Señoras, señoritas, ¿cómo están? Soy Agustín, bienvenidos a un nuevo video de Demony Parfum. Hoy les voy a compartir mis 10 fragancias preferidas sensuales y sexys para mujeres. En el video de fragancias sexys para hombres, ahí diferenciamos entre lo sensual y lo sexy. Lo sexy está más vinculado al poder de atracción, con tu presencia, generar esa aura de encanto que hace atraer hacia vos. Y lo sensual, la conexión. En este video les voy a compartir algunas fragancias que se van a inclinar más hacia el lado sexy y otras hacia el lado sensual. Algunas de ellas también tienen este componente de estar justamente en el medio entre lo sexy y lo sensual. Tengamos en cuenta que generar estas ganas de conectar y de atraer hacia la otra persona, además de una buena fragancia, va a depender lógicamente de la vestimenta, del cuidado de nuestra imagen y también de una cuestión fundamental que tiene que ver con nuestra actitud, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra limpieza como persona, con ese estilo personal que te hace ser una mujer diferente y totalmente encantadora. Todas, en mi opinión, son fabulosas. Tienen esa vibra aromática que despierta ese lado femenino encantador que a mí me encanta experimentar con una fragancia femenina. Por eso, más que un top, las invito a que vean esto y en función de la que más les guste, que la prueben y vean cuál es la que más las identifica y les permite sacar su mejor versión de ustedes mismas. Y vamos a comenzar con Chanel Chance. O tendré una fragancia exquisita, fantástica, muy limpia, prolija para una mujer que le gusta oler bien sin ser invasiva. Es un aroma fresco que tiende a una parte floral, frutal, tiene un membrillo cítrica, tiene pomelo, sobre una base almizclada que le va a dar una parte ahí sexy, sensual, que es sumamente exquisita, con una duración medio. Es un aroma suave, femenino, delicado, ideal para situaciones de trabajo, para citas. Muy versátil en cuanto a sus usos. Proyecta una imagen elegante de una mujer que destaca por su sencillez y por su forma de ser genuina, que es transparente, que es correcta, que es valiosa por su forma. Si estás buscando una fragancia para usarla en todo el año o durante cualquier tipo de situación, te recomiendo probarla porque es una exquisitez. Huele a una mujer recién salida de bañarse. Hiper limpia. Chanel Chance o tendré. Número 9. Vamos a pasar ahora con Miss Dior Blooming Bouquet. Una fragancia exquisita, sumamente sensual, delicada, fina, pulcra, encantadora para citas íntimas porque tiene una parte dulce, cremosa, que te envuelve, que la hace ultra sensual para conectar. Tiene esa cualidad de ser como un osito abrasable porque es muy cálido, femenino. Sobresale por una parte floral, tiene rosa, otra parte cítrica con mandarina y una parte frutal con durazno y chabacano. Frutas que le dan un poquito ahí de dulzor. Sobre un fondo almizclado que la va a hacer ultra limpia, envolvente. También la pueden utilizar en situaciones laborales porque es bastante íntima y no es un aroma que va a llegar a molestar. Tiene una duración promedio de 6 a 8 horas. La recomendaría sin dudas para chicas que tienen esa cualidad de ser dulces, cálidas, que les gusta justamente generar una conexión con el otro, que son emprendedoras, que tienen una actitud positiva. De hecho se comenta que esta fragancia la utiliza Natalie Portman, La Actriz. Es un perfume que sin dudas regalaría, que a mí me encanta olerlo y sentirlo y me genera justamente esas ganas de conectar. Un perfume sensual, cálido, muy recomendado Miss Dior Blooming Bouquet. Yves Saint Laurent Libre Intense. Una fragancia femenina sumamente encantadora. Este es un perfume sexy, sensual a la vez, con mucha personalidad, extrovertido. Vas a sentirte empoderada, con presencia, con mucho porte. Tiene esa parte de elegancia. También es una fragancia cálida, con mucha profundidad aromática. De hecho deja una estela impresionante. ¿A qué huele esta fragancia? Arriba tiene una parte dulce, cremosa, con abatonca y vainilla. Va a tener una parte también de lavanda y ámbar gris, que le va a dar un touch masculino. Pero es muy leve, la considero muchísimo más femenina que masculina. Una parte cítrica y floral, que le va a cortar un poco esta parte empalagosa de la fragancia. Y le va a potenciar toda esta parte femenina, sexy, sensual. Que tiene y que convierte esta fragancia en algo tan fabuloso. La considero ideal para mujeres arriba de 25 años. Para situaciones semiformales y formales. Por ejemplo ir a tomar algo, salidas al aire libre. Les recomiendo utilizarla mayormente en contextos abiertos. Porque es muy potente y vas a llamar la atención. Y si llegas a estar en espacios cerrados, tal vez puede ser un poco invasiva. Ahí en ese caso, regular la cantidad de sprays con 2 o 3 va a ser suficiente. Preferentemente usarla en otoño e invierno. Y si es primavera por las noches, por la potencia que tiene. Una experiencia aromática increíble. Muy recomendada. Se van a hacer notar con esta fragancia. Tiene mucho carácter. Mucha presencia. Yves Saint Laurent Libre Intense. Y pasamos ahora a una fragancia sexy, jovial, extrovertida. De una chica con mucha personalidad. Que es Jean Paul Gaultier Scandal by Night. De hecho el título de este perfume y el frasco lo dice todo. Es una fragancia sumamente potente, seductora, sexy. Un perfume que empodera. Un imán de atracción, de cumplidos hacia vos. Va a ser una fragancia en la que vas a hacer una bomba sensual. ¿A qué huele este perfume? Es básicamente un postre de cereza, pera, con miel, vainilla. Es ese tipo de aroma. Es un perfume dulce, cremoso. Toda esta parte dulce le va a potenciar el carácter sensual. Y en paralelo tiene una parte floral cítrica. Que le va a dar ese carácter sexy y un poquito más fresco a esta fragancia. Que le va a dar una mayor versatilidad de uso. Es jovial. No es una fragancia que le recomendaría tanto a señoras. Porque tiene esta parte juvenil, potente, atractiva. Típico de chica que le gusta salir a bailar. De fiestas al aire libre. Que busca llamar la atención. No es una fragancia elegante para utilizar en el trabajo. La recomiendo principalmente para situaciones informales, semiformales. Fiestas, salidas al aire libre, citas. Porque es muy muy sensual y sexy. Para invierno y otoño. Si es primavera, recomendable por la noche. Porque es muy potente y puede llegar a resultar un toquecito empalagoso. Proyecta muchísimo esta fragancia. De hecho si van caminando van a ir emanando esas ráfagas. Porque es un perfume bastante pesado, aceitoso. Y esto va a hacer que cuando ustedes se muevan, va a salir la fragancia irradiando para todos lados. Es la típica fragancia que estás en las fiestas y uno está mirando de donde viene ese olor tan rico. Cuidado con sobreaplicarse esta fragancia por su potencia. Y además por el color que también puede llegar a manchar. Muy recomendada Scandal by Night de Jean Paul Gaultier. Pasamos ahora a otra fragancia sumamente espectacular. Que es Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Para mí el mejor perfume femenino para verano que pueden encontrar. Es un perfume cítrico. Tiene también manzana verde, floral con el jazmín. Que la va a volver hiper limpia. Tiene una base de mask. Sumamente refrescante, estimulante para el verano. Es buenísimo para ir a trabajar. Porque es un aroma que le va a gustar a todo el mundo. Que no le va a molestar a nadie. Es una fragancia sexy, elegante, fina, delicada, discreta, pulcra. La recomiendo muchísimo. Pueden ver el video completo en nuestro canal. Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Y pasamos de un aroma sexy, refrescante, estimulante. Del verano, cálido verano. A un aroma más invernal, sensual, cálido, fogoso. Una fragancia que ya hemos citado muchísimo en este canal. Es Replica by the Fireplace. Es un espectáculo de experiencia esta fragancia. Replica esta situación de estar frente a una chimenea. Es un aroma sumamente sensual. No tan sexy, sino más bien sensual. Que te va a invitar a conectarte con el otro. A abrazar, a sentir, a vincularte. Es una fragancia muy acogedora. Memorable, que vas a dejar una huella. Porque es muy original por esta situación. Tiene mucha personalidad, mucha presencia, carácter. No es la típica fragancia floral, cítrica, femenina. Como por ejemplo Dolce & Gabbana Light Blue. Sino es una fragancia que va a virar un poco más a la parte unisex. Por esta parte amaderada que tiene, que es bastante fuerte. Pero que la pueden utilizar tranquilamente las mujeres por la parte sensual, cálida, dulce que tiene. Que es ultra envolvente, sensual y también tiene su lado femenino allí. Destaca por un aroma dulce con castañas avainilladas con leña quemada. Las leñas se van apagando con el paso del tiempo y va evolucionando más hacia la parte dulce. Una fragancia exquisita, es toda una experiencia aromática. Tiene una proyección media alta y una duración bastante importante. Arriba de las 8 horas para invierno, para situaciones especiales. No tan elegantes, pero tiene ahí un punto de formalidad. Para citas, si están en pareja la pueden compartir perfectamente. Muy recomendada, réplica by the fireplace. Y pasamos ahora a la número 4, perfumazo. La Mi Tresor Eau de Parfum. Es un perfume también invernal, cálido. Este sería sensual, señorial. Para una señora fina, elegante, con clase, bien vestida. Siempre en punta en blanco. Ese es el estilo de persona que va a utilizar esta fragancia. Es recomendada para el invierno porque es bastante cálida, dulce. Tiene una parte de gourmand. Tiene praliné, vainilla y caramelo. Que le va a generar muchísima sensualidad. Y esto va a estar compensado con una parte frutal y floral. Tiene lychee y fresa. Aunque no es una fragancia fresca, predomina lo dulce y cálido. Dura muchísimo todo el día. Y tiene una estela muy pesada. Por eso tampoco se sobreaplica en esta fragancia en contextos cerrados. La recomiendo más para situaciones al aire libre. Si son citas con dos sprays detrás de las orejas es suficiente. Es sumamente sexy y sensual. Transmite mucho porte, presencia y personalidad. Muy recomendada la Nuit Tresor Eau de Parfum. Y nos metemos ahora con las últimas tres fragancias que son exquisitas. Vamos a comenzar con un perfumazo de lina de Parfums de Marley. No sé si han tenido la posibilidad de probarlo pero es una exquisitez. Es delicioso este perfume. Va a destacar por una parte floral con una rosa que es predominante. Tiene lychee que es un fruto chino que le va a dar cierta frescura a esta fragancia. Va a estar combinado también con otras flores, con el tallo del ruibarbo. Todo esto endulzado en vainilla y compactado con almiscle. Que le va a dar un giro limpio, dulce, sexy a esta fragancia. Versátil para todo el año, cualquier tipo de situación. Desde una situación casual, semiformal, informal hasta algo elegante. Es buenísima para citas. La recomendaría principalmente para climas medios, primavera, otoño, verano también. Se me viene a la cabeza una mujer de clase disfrutando por ejemplo de Miami. En armonía, en paz, actualizada con las tendencias, con la moda. Es una fragancia ultra moderna, original, ultra femenina, sexy, juguetona. De chica con personalidad, con empuje, entusiasta, emprendedora. Que destaca por su alegría, que tiene un brillo innato. Y que va a atraer por su forma de desenvolverse y su postura en la vida. Huele a princesa joven, limpia y fresca. Una delicia esta fragancia. De Lina de Parfums de Marlowe. Y pasamos al número 2. Una fragancia sumamente delicada. Que es Bagarat Rouge 540. La versión extracto de perfume. Esta fragancia es sumamente exquisita. Es hiper delicada. Es un perfume lujoso, cremoso. Que se lo percibe de muchísima calidad. Va a destacar por una parte de almendras. Compensado con azafrán, que le va a dar cierta suavidad a este perfume. Y en el fondo va a tener toda una parte almizclada y ambarada. Que va a envolver a esta fragancia. Y la va a hacer hiper cálida y sensual. Su calidad es extraordinaria. Es dulce, es cálida. Es una fragancia que te va a abrazar. Que te va a arropar. Una joya sensual, romántica, dulce. Que literalmente te hace ver las estrellas. Te conecta con otra dimensión. Con todo tipo de sensaciones. Muy recomendada para disfrutarla dentro del hogar. En situaciones de, por ejemplo, estar frente a una chimenea. O disfrutar una película con tu pareja. Para conectar, para citas, para eventos sociales. En donde quieras mantener una imagen de lujo, de presencia, de elegancia. Es para mujeres frescas, empoderadas. Que van para adelante con mucha confianza. Seguridad de sí mismas. Que saben de su potencial. Para ese tipo de mujeres recomiendo Baccarat Rouge 540. Que sean extrovertidas. Que disfruten y que confíen de sí mismas. Muy recomendada. Baccarat Rouge 540. Extracto de perfume. Y pasamos a la número 1. Que decir esta fragancia. Dior Poison Girl. Es un perfume ultra sexy. Sensual, potente, cálido, juguetón, provocativo. De una chica con muchísima personalidad. Con empuje que va para adelante. Es un perfume que te va a despertar esa parte instintiva del cerebro. De generar conexión inmediata. Es exquisito. De extrema relación. Costo, calidad por lo que tenemos. Es un perfume muy potente y duradero. De hecho les recomiendo no sobre aplicarse este perfume. Porque puede llegar a ser bastante invasivo en situaciones cerradas. Sobresale lo dulce y lo cremoso. Con una vainilla, almendra y abatonca. Que va a potenciar esta parte dulce. Y esto va a estar regulado con una parte floral. Tiene rosa. Y unos cítricos leves en la salida. Que casi son imperceptibles. Pero le van a dar cierto giro un poquitín. Más fresco a esta fragancia. Sin que sea una fragancia fresca obviamente. Porque es muy cálida. Es un perfume jovial para uso informal o semi-formal. En invierno y otoño. Fiestas. Vas a ser el centro de la fiesta. Vas a generar mucha atracción con este perfume. Eventos al aire libre. Citas para conectar. La veo por ejemplo en una mujer que va a salir de noche con tacos a un restaurante. Donde quiere impactar con su presencia. Con su aroma. Quiere generar una estela ahí atractiva y seductora. Este perfume es muy recomendado para ese tipo de situaciones. Me lleva una mujer con mucha actitud. Espíritu joven. Que se hace notar. Que confía en sí misma. Que donde vaya va a marcar presencia. Por su postura. Por su personalidad. Su atractivo. Por su empuje. Por su aroma. Ojo con aplicárselo de vuelta en ropa. Por el color que puede llegar a manchar. Es un perfume espectacular. Una bomba sexual. Dior Poison Girl. Bueno chicas, señoras. Hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado este recorrido. Y estas bellísimas fragancias. Díganme en los comentarios si las han probado. Si las utilizan a menudo. Que les parecen. Les invito a dejar un like en este video. Y suscribirse a nuestro canal para apoyar nuestro contenido. Les mando un abrazo. Cuídense. Y muchos éxitos. Adiós.